El sistema AgendaWab.mx es una herramienta digital que la Dirección de Comunicación Institucional de la UAB ofrece a la comunidad universitaria para facilitar las peticiones de difusión que llegan a esta dirección y así podemos darte el mejor servicio. En esta herramienta se pueden agendar todos los eventos universitarios y solicitar además la difusión que necesiten. AgendaWab.mx puede ser utilizada por personal académico, investigador y administrativo a través de los siguientes pasos. 1. Para conocer los eventos ya programados, hay que ingresar al portal www.comunicacion.wab.mx e ir a AgendaWab o ingresar directamente en www.agenda.wab.mx y dar clic en cada día. 2. Para agendar algún evento, deberá registrarse dando clic en Ingresar en la parte superior derecha de la página principal y después dar clic en Registro en la parte inferior derecha. 3. Al registrarse, ingrese sus datos y finalmente una contraseña que usará para ingresar al sistema. Una vez registrado, usted recibirá un correo de afirmación que deberá activar desde el correo electrónico que ingresó. 4. Con su usuario y contraseña, podrá ingresar al sistema donde tendrá la opción de Agendar evento. 5. Al Agendar evento, será necesario proporcionar los datos del mismo y describa brevemente de qué trata su evento. 6. Al finalizar el llenado de los campos, deberá dar clic en Agendar evento. 6. Al hacer una solicitud con servicios específicos de la Dirección de Comunicación Institucional, es indispensable tener un oficio firmado por el director de su unidad académica o administrativa. 7. Si desea solicitar difusión y elegir los servicios, tome en cuenta que algunos implican costo y entonces deberá especificar la fuente de recursos y testigos que presentará. Así evitaremos dudas posteriores al respecto. 7. Adjuntar material de apoyo. Es un espacio destinado para adjuntar copia del oficio citado e imágenes, cartel e información de la DCI e información que la DCI deberá tomar en cuenta para su servicio. Una vez que llenen los campos necesarios, no olvide dar clic en Agendar evento. Así, se guarda de manera automática. 8. En caso de que tenga agendado su evento y sea necesario editar, modificar o cancelarlo, puede dar clic en la flecha azul. Ahí aparecerá su evento y podrá realizar las modificaciones que crea necesarias, siempre y cuando haya sido quien desde un principio lo ha creado. 9. Tiene la opción de editar su cuenta y modificar sus datos. Para ello, deberá elegir Cuenta, Modificar sus datos y Actualizar. 10. Para salir, deberá dar clic en la herramienta superior derecha y elegir Salir. Agenda BOA.mx es una herramienta de la DCI para brindarle el mejor servicio de difusión y comunicación, utilizando las nuevas tecnologías. Te invitamos a utilizarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!